México, nuestra casa no debe estar dividida. Hoy convoco a la unidad de los mexicanos para que juntos hagamos realidad nuestras aspiraciones. Nadie puede quedarse fuera. Lo que logremos, lo haremos juntos. Nuestro futuro nos pertenece. ¡Vamos por él! ¡Están listos! ¡Están listos! ¡Vamos con todo! ¡Unidos! ¡Todos por México! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos! Gracias.